Vale, siguiendo con el curso, el siguiente elemento también bastante habitual y bastante importante es la estructura de tablas. Hace un tiempo las tablas también se utilizaban no solamente para mostrar datos tabulares típicos de una tabla con datos, sino que también se utilizaba para estructurar la página porque al final una tabla nos puede generar una especie de cuadrícula en nuestra rejilla, en nuestra web, que nos permitiría disponer elementos dentro de esas cuadrículas y entonces siempre aseguraríamos a qué altura o a qué nivel de más centrado o menos centrado, en qué columna, estaría nuestro elemento. Yo creo que ya a estas alturas no deben quedar artículos por ahí por internet ni siquiera utilizando estas técnicas. En cualquier caso, desde aquí ya os las desaconsejo porque hay formas mucho más cómodas, mucho más fáciles y semánticamente mucho más correctas que utilizar tablas para esto. Y hecho este inciso, os cuento cómo funcionan las tablas. Un elemento tabla, pues evidentemente es algo que todos conocemos, a finales es un conjunto de celdas que se organiza en filas y columnas. Para definir una tabla, nosotros lo que usamos es la etiqueta table, que nos define dónde está situada la tabla, es la parte exterior. Después dentro de una tabla, lo primero que podemos usar es las etiquetas TR, que son las siglas de table row, de fila, para definir filas. Y dentro de una fila ya podemos definir las celdas que tiene. Las celdas además son de dos tipos. Pueden ser las TH de tablet header, es decir, una celda de encabezado, que a nivel visual normalmente estará destacada. O puede ser una celda de datos, de bold data, que se utilizaría la etiqueta TD. Esta es la estructura más básica para una tabla. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cambiar aquí de carpeta, vamos a limpiar un poco aquí y ponemos dos tablas. Vamos a parar Browser Sync, para eso pulsamos aquí en la parte de la URL y pulsamos aquí Stop. Y nos vamos a levantar directamente en tablas. Y para eso lo que vamos a hacer es crearnos un archivo que sea index.html, generamos como antes con emet nuestra estructura básica y aquí ponemos tablas básicas. Perfecto. Nuestra primera tabla. Y para ver que esto funciona, lo primero que vamos a hacer es decirle aquí a Browser Sync, botón derecho sobre la carpeta dos tablas, le damos a Browser Sync y esto nos debería abrir el navegador con esa dirección. Voy a cerrar las otras pestañas que no las queremos para nada. Y lo voy a volver a poner aquí en el lateral para tenerlo todo el rato a la vista. Os estaba diciendo que una tabla se define mediante la etiqueta Table y que a partir de ahí lo que podemos es generar filas que son las que contienen las celdas. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestra primera fila es una fila de encabezados y que estamos haciendo, por ejemplo, un listing telefónico. Entonces, aquí pondríamos el nombre del contacto y en la segunda columna pondríamos el teléfono. Y luego nos tendríamos que generar una fila por cada contacto. De manera que pondríamos una celda de datos con el nombre, por ejemplo, de Tony con su teléfono. Como esto es un teléfono de España, sería un 34 y es un móvil que empieza por 666. Guardamos y aquí tenemos nuestra tabla. En realidad, fijaos que no estáis viendo más que una simple estructura de tablas. Es decir, no estáis viendo los bordes. Voy a abrir la ventana de desarrollo. Vamos a inspeccionar esta tabla. Me voy a venir aquí, me voy a venir a la tabla. Y como veis, uy, fijaos, el navegador ya me ha interpretado cosas aquí. Fijaos que yo le he puesto solo tabla y filas y, sin embargo, él me ha puesto tabla y me ha puesto aquí un elemento Tebody. Eso es porque yo os he enseñado la versión más básica, la que simplemente especifica filas y celdas. Y ahora veremos la principal, la forma un poco más completa, que es la que mantiene agrupaciones. Pero de momento nos vamos a quedar con esta parte. Si os fijáis, sí que están las celdas. Lo que pasa es que no estamos viendo bordes. Aunque esto en principio está desaconsejado, utilizarlo aquí. Veis que automáticamente me lo marca en rojo. Como todavía no vamos a meternos en CSS, simplemente para poder ver esta estructura de tablas, le voy a decir que nos ponga un borde. Así podemos ver perfectamente cuáles son las celdas. ¿Dónde están las celdas? Si tuviéramos nuestro listing telefónico con más datos, yo aquí podría perfectamente poner otros nombres. Por ejemplo, tendríamos otro teléfono de España, que sería un 654, 654, 654. Y como veis, aquí tenemos nuestra tabla. Si os dais cuenta, como este número es un poquito más grande que este, porque he puesto los espacios, automáticamente la tabla se ha extendido para hacer caber el nombre. Y en este caso, fijaos que hay una diferencia. Voy a poner una tabla o un dato más. Supongamos que nuestro listing no es un listing telefónico, sino que esto también tuviera, por ejemplo, emails. Vamos a poner aquí una tercera columna, que fuera el email. Y vamos a poner aquí, entonces, una celda donde tenemos otro teléfono. En este caso, vamos a poner un teléfono más corto, para que veáis lo que quiero contar. Y una última celda, que va a ser el email, que es pp.exemple.com. Vale, fijaos. Lo que he hecho aquí ha sido poner la tabla. Aquí hay dos celdas que no he definido, que son los emails de Tony y el de Sandra. Y directamente no he pintado la celda. Fijaos que hay un recuadro en cada celda y luego hay un recuadro para toda la tabla. Fijaos que esos recuadros simplemente no están. Entonces, lo que he hecho ha sido simplemente no pintarlos. Es decir, si yo quisiera mantener mi estructura de tabla y que me mantuviera ese espacio y me pintase esa celda vacía, bastaría con poner el elemento td y no escribir nada dentro. Y lo que os quería contar es que, fijaos que por defecto, en los estilos del navegador, no es que yo haya puesto nada, las celdas que son de tipo encabezado, los th, están en négrita y alineados al centro. Mientras que las celdas de datos, los td, están alineados a la izquierda y con texto normal, igual que el de un párrafo cualquiera que yo pudiera tener aquí, p. Un párrafo cualquiera, ¿veis? Es la misma letra, simplemente es que está dentro de la celda. Entonces, fijaos que él ya hace una diferencia, el navegador por defecto ya está preparado para mostrar la estructura de nuestra página web, de nuestro contenido, dándole cierta diferencia a los títulos, a las tablas y demás, ¿vale? Claro, lo que os decía es que esto es simplemente un nivel de organización, por tanto, si yo no le digo que me pinte el borde, la organización sigue siendo la misma. Es decir, esto está organizado aquí al centro, está alineado al centro y es esta columna que en realidad funciona, ¿vale? Vale, pues decía que esta es la estructura más básica de tablas, pero que tenemos una forma avanzada, ¿vale? Que es la agrupación de tablas, ¿no? En este caso, vamos a ver dos tipos de agrupación. Por un lado tenemos lo que son las agrupaciones semánticas, las que tendrían que ver con cuál es la cabecera, cuál es el grupo de celdas que son la cabecera de la tabla, cuál sería el cuerpo de la tabla, el tbody, que es el que nos ha puesto automáticamente Chrome. Fijaos que es lo que os decía, que cuando tú le das un código a un navegador, el navegador lo interpreta antes de renderizarlo. Entonces, en este caso, él ha dicho, uy, me han dado una tabla que no tiene cuerpo. Bueno, pues todo lo que hay dentro es cuerpo. Es decir, que todas las celdas han entrado dentro del grupo tbody, dentro de la etiqueta tbody, ¿vale? Y luego, pues tendríamos el pie, ¿vale? Vamos a ver estos tres primero y acabamos las tablas luego con el tema de la expansión de filas y de columnas. Entonces, esta sería mi primera tabla y aquí mismo, debajo, vamos a poner aquí un h2 y ponemos aquí segunda tabla, ¿vale? Y nos vamos a crear de nuevo un elemento de, perdón, table, ¿vale? Entonces, os decía que en este caso vamos a ver cómo se agrupan celdas en diferentes rasgos. Entonces, aquí tenemos tres bloques para poder agrupar. Tendríamos la cabecera, tendríamos el cuerpo que sería realmente el contenido de la tabla y luego tendríamos el footer que sería... Ahora, de footer, ¿vale? Entonces, siguiendo con el ejemplo que teníamos arriba, pues en este caso nuestro encabezado podría ser perfectamente una fila que nos dijera que tuviera una celda de encabezado, claramente, que dijera, por ejemplo, lista de contactos, ¿vale? Y que luego tuviera una segunda fila que fuera exactamente... Bueno, vamos a usar los mismos, así, ¿vale? Que tuviera el nombre, el teléfono y el email. Voy a guardar y voy a recargar la página para que la vayamos viendo según se va generando. ¿Vale? Voy a ir aquí abajo. Ahí. Vale. De nuevo le voy a poner los bordes para que... Aunque os digo que esto es una práctica no recomendada, como todavía no nos hemos entrado en CSS, lo vamos a dejar aquí para que vayamos viendo lo que está pasando, ¿vale? Entonces, como veis, en la primera de arriba he generado una fila, pero claro, solamente tiene la primera celda, entonces, claro, esta de nombre se ha extendido hasta que cabía lista de contactos, ¿vale? Luego, evidentemente, después de esto tendríamos el cuerpo, que es lo que corresponde exactamente con las filas que teníamos aquí de teléfonos, que las pondríamos dentro del tbody, ¿vale? Guardamos. Eso es. Nos la habría puesto aquí. Y luego, por último, tendríamos la parte final, que sería el footer, donde también voy a poner un tr con una fila de datos. En este caso no voy a poner el encabezado. Voy a poner una fila de datos donde... Oh, mira, vamos a poner la mezclada. Vamos a poner un th donde... Perdón. Ponemos un th donde ponemos aquí el total que tenemos y una fila de datos td donde tenemos tres, pues pondríamos tres contactos, ¿vale? Y guardamos. ¿Veis? Aquí ya tenemos nuestra separación, aunque visualmente no hay separación, tenemos directamente esto sabemos que es el encabezado, lo hemos metido ahí. Si luego quisiéramos estilizar todo el encabezado de una manera concreta, con estilizar este bloque, ya tendríamos estilizado todo este bloque de aquí dentro, ¿vale? Aunque aquí visualmente el navegador no nos está distinguiendo entre la cabecera, el cuerpo y el pie de la tabla, sí que estructuralmente está separado, ¿vale? Semánticamente está separado y luego a nivel visual podríamos aplicar estilos por bloques separados en función de que las celdas que están dentro del head podrían ser diferentes de las que están dentro del cuerpo o de las que están en el pie, ¿vale? Pero claro, esto, yo antes lo que os decía es que, claro, aquí yo he creado celdas vacías porque al final mi email no está, pues lo he creado vacío. Pero claro, en este caso, fijaos, yo aquí tengo el título, por ejemplo, que está aquí, que está haciendo extender este nombre, que esta celda no tendría por qué ser tan grande porque los nombres son más pequeños y sin embargo se ha extendido porque está lista de contactos aquí. En realidad, lista de contactos es un título que afecta a toda la tabla. Bien, pues para esto tenemos los atributos de los que os estaba hablando en esta diapositiva un poquito más abajo. Aquí tenemos colspan, que es la expansión de columnas, es decir, cuántas columnas va a utilizar esa celda y el rowspan, que lo que permite es expandirlo por filas. Pues bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo funciona que además lo vamos a construir en tiempo real para que veáis exactamente que funciona exactamente así. Y el primer ejemplo, antes de construir ese ejemplo que teníamos ahí, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa con nuestra lista de contactos. ¿Vale? Es decir, en este caso lo que queremos es que esta celda no esté solamente en la primera columna, sino que se expanda de la primera a la tercera. Es decir, que en realidad esta celda, este TH, que es la lista de contactos, queremos que ocupe las tres columnas. ¿Vale? Y en este caso, si guardamos, después de poner el colspan 3, ¿veis? Ahora esta celda se expande. Como efecto colateral, efectivamente, esta columna ya no necesita ser tan grande porque ya el tamaño máximo que tiene la celda ya no es el de lista de contactos. El contenido más largo que hay, en este caso, es nombre. Por tanto, se extiende al tamaño que tiene nombre esta columna. Pero esta sí que se expande de principio a fin. Como es una celda de encabezado, lo que hace es alinearse al centro. Si esto fuera una celda de datos que no de encabezado, pues no estaría en negrita y estaría alineado a la izquierda. Y esto es simplemente porque el navegador es el que define estos estilos base. ¿Vale? Dependiendo del navegador podría ser diferente. ¿Vale? Y luego tenemos, por último, esta de aquí, de aquí abajo, que, como os decía, son dos. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a hacer es expandir la columna de total. La vamos a expandir para que ponga dos, para que ocupe dos columnas. Y contactos lo vamos a llevar a la última columna. Entonces, podríamos venirse aquí al TH. Le diríamos colspan2. Y automáticamente nos pondría el total tres contactos. Bueno, pues esto era un poco la idea que llevábamos. Y, si os parece, pues vamos a montar alguna más antes de terminar con la sección de tablas que nos va a permitir, bueno, pues que veáis un poco que se pueden hacer estructuras bastante más complejas como esta de aquí. ¿Vale? Entonces, la vamos a montar debajo. ¿Vale? Ponemos otro H2, que ponga aquí tercera tabla. ¿Vale? Y empezamos definiendo nuestro objeto tabla. Voy a cerrar aquí esto para que se vea debajo. ¿Vale? Y, en este caso, voy a utilizar la parte simple. Es decir, no voy a utilizar ni TEGEP, ni TEBODY, ni TEFOOT, porque no voy a hacer separación. Porque lo que quiero mostrar es simplemente la lista de filas y de columnas. ¿Vale? Entonces, lo que tengo es una primera fila. Evidentemente, toda tabla al menos debe tener una fila. Y lo que voy a hacer es que a la primera columna, ¿vale? Esta es la celda 1. A esta celda le voy a decir que me ocupe dos columnas, pero que también me ocupe dos filas. ¿Vale? Voy a guardar directamente. Vale. Y le vamos a poner a esto. Insisto en que esto no es una práctica recomendada, pero a nivel visual, para el momento en el que estamos, nos va a ayudar bastante. ¿Vale? Aunque yo le haya dicho que esto se expanda dos filas, dos columnas, pues en realidad, claro, esto no dice mucho. ¿Vale? Pero fijaos que si yo era en esta misma fila, pusiera una celda más, que va a ser la 2, y además crease otra fila donde tuviera, pues, es un t de por 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Supongamos que ponemos 5. Vamos a ver qué pasa ahora. Fijaos. ¿Veis? Lo que ha hecho ha sido que la celda 1, que tenía el colespan, no lo ha utilizado, porque en realidad no hay más celdas por donde expandir, pero sí que hay dos filas, por tanto, se ha expandido a las dos filas, de esta y de la de abajo. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a quitarme de aquí, vamos a quitar, dejar solo 4. De hecho, vamos a dejar, para que nos cuadre con el ejemplo que queríamos, vamos a dejar 3. ¿Vale? Vale. Ahora supongamos que generamos una tercera, una tercera, bueno, esta de aquí vamos a hacerla expandir hasta el final. ¿Vale? Esto vamos a hacerle aquí, un colespan, 3. Perfecto. Ya la tabla vuelve a tener sentido. ¿Vale? Vale, en la siguiente fila lo que vamos a hacer es generar 5 celdas. ¿Vale? Vamos a generar 5 celdas. Si no teníamos 4, pues ahora vamos a generar 5. Y la volvemos a generar, ahora la vamos a llamar, pues todas con el 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Ajá, muy bien, perfecto. Y vamos a generar otra más, pero la vamos a generar con 6. A ver qué pasa. Ups, con mayúsculas no. Y vamos a generar 6 celdas. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 y 3, 6. Vale. Vale, fijaos que ahora nos queda aquí unos huecos detrás. Vale. En principio, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, a lo mejor sí que teníamos que haber dejado 5. Porque si aquí tenemos 2 y 3, 5, eso es. Ups, perdón, que no voy a guardar aquí. 2 y 3, 5. Ahora sí, esta expande 2 filas y 2 columnas, como pone aquí. 2 columnas, 2 filas. Esta está en una fila, pero expande 3 columnas. Perfecto. Aquí tenemos 5 y tenemos 5. Y, por ejemplo, en esta de aquí, podríamos también decirle que a la primera esta, el 2, 1, le podemos decir que haga un robo span. Hemos visto uno que tiene solo col span, uno que tiene col span y robo span. Pues vamos a hacer uno que tenga robo span. Y le vamos a poner que ocupe 2 filas. Si ocupa 2 filas, evidentemente el 31 o el 35 lo tenemos que quitar, porque en la parte de abajo tendría que haber una celda menos. Eso es. De manera que, como veis, estamos poniendo que este expande solamente filas, o sea, perdón, solamente columnas dentro de la misma fila. Es este de aquí. El 1 expande 2 filas, 1 y 2, y 2 columnas, 1 y 2. Y este de aquí, el 21, expande solamente 2 filas. Con lo cual, al final, esta tabla, que en principio tiene 1, 2, 3, 4 filas, por 1, 2, 3, 4, 5 columnas, este de aquí estaría ocupando 4 celdas, 2 por 2, esta estaría ocupando 3 en la misma fila, esta estaría ocupando 2 en la misma columna, y estas son celdas unitarias. Y con esto, pues, habríamos terminado la sección de tablas por completo. ¡Gracias!